TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Nobsa, Hernando Calixto Palpa, y la secretaria de Turismo hacen una cordial invitación a conocer el majestuoso pesebre móvil, el mayor atractivo en esta Navidad en el departamento de Boyacá. Inauguramos nuestro alumbrado, es una tradición ya de hace más o menos 18 años, cuando se hizo el primer pesebre en el municipio de Nobsa, y que fue una de las actividades que potenció el turismo en Nobsa, no solamente, sino en toda la región. Y bueno, hoy tenemos un pesebre con movimiento también, que es algo muy importante y es como el centro de nuestra actividad, pero tenemos algunas actividades, tenemos un castillo hermosísimo, que todo esto ha sido fabricado por los artesanos del municipio de Nobsa, gente ya con una tradición importante, y que ha venido, digamos, innovando y mejorando cada año el espectáculo. Tenemos además un pesebre móvil en el barrio Nazaret, que es un sector importante del municipio, tenemos otro pesebre en Punta Larga, tenemos otro pesebre en Chávez a Menor, es decir, tenemos toda una serie de atractivos para que la gente que nos visita puedan pasar un rato en el municipio de Nobsa agradable, además que puedan, tienen opciones de gastronomía ya muy interesantes acá en nuestro municipio, y bueno, y otras cosas acá que se pueden, digamos, disfrutar en el parque principal, como los postres, como las actividades culturales que día a día vamos a tener acá en el municipio, y bueno, ahí terminamos con unas, o inauguramos más bien con unas excelentes vísperas, que fue un espectáculo muy chévere. Luego, yo creo que el agurio es bueno, el clima ha estado bien, con la ayuda del señor seguramente que nos va a salir todo muy, pero muy bien. Hicimos innovar un poco el pesebre, entonces usamos, no usamos la rotonda normalmente del parque, sino usamos todo el parque completo para que la gente pueda caminar por las diferentes calles, y tenemos un castillo, que es la imitación del castillo de la Bella Durmiente de París, tenemos figuras como el Capitán América y Frozen, tenemos una parte donde irá una hilandera, que es lo tradicional de nuestro municipio, en una elaboración de una ruana, tenemos un árbol que él también habla, es un tema muy didáctico para todos los niños, en sí tenemos diferentes cosas para ofrecerles a todas las personas, para que vengan y conozcan un poquito más, porque además el pesebre lo elaboraron Nobsanos, que es pesebre desde Colombia, entonces para darles a conocer a todo el mundo que Nobsa existe un talento muy importante, y eso queremos verlo reflejado en esta Navidad.